Cultivarte es un espacio para crear, crecer, soñar, divertirnos y para poder implementar de muy buena manera nuestro tiempo libre. Por eso hoy como cada semana les traemos una invitación para hacer una actividad creativa excelente que esperamos que les guste mucho. Y nuestros materiales de hoy son Fomi, en este caso yo escogí verde, café y amarillo por las figuritas que vamos a realizar, pero ustedes pueden escoger los colores que quieran. Vamos a necesitar ojitos móviles, tijeras, marcador, lápiz y silicona líquida. Y una vez tenemos todos nuestros materiales vamos entonces a dar inicio con la actividad del día de hoy. A todos y cada uno de nosotros nos encanta tener nuestros útiles escolares y nuestros materiales personales muy bien presentados y muy bien decorados. Por eso hoy la propuesta de la actividad que les tenemos es para nuestros lápices y lapiceros. Vamos a crear una decoración muy sencilla que cada uno de ustedes puede poner en práctica y que se va a ver muy bien. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra primera figura. Esa primera figura que yo voy a hacer va a ser un sapito. Así que lo voy a dibujar en este Fomi, pero en la parte de atrás me gusta mucho porque tiene mirellas, entonces nos va a quedar mucho más llamativo. Y la forma del sapito es la siguiente. Vamos a hacer un círculo para el ojo. Es decir, que primero vamos a hacer un óvalo y dos círculos más pequeños en la parte de arriba. Y una vez tengamos esto, entonces vamos a proceder a recortar. Pero con el Fomi de los otros dos colores voy a hacer otra figurita. Esa figura que yo voy a construir con el Fomi amarillo y el café va a ser un león. Y la forma es muy parecida a esta, solo que las orejas van a ser más pequeñas y un poquito triangulares. Pero resulta, chicos, que el león tiene un detalle que ninguno de nosotros puede negar, ¿cierto? ¿Cuál será ese detalle? Que solo los leones lo tienen. Ese detalle es la melena. Y esa melena la vamos a hacer con el Fomi color café. Pero para poder hacer esa melena, pues primero vamos a dibujar para que nos quede muy bien. Listo. Vamos a utilizar esa carita que acabamos de hacer en este momento para poder tener la medida de la melena. Ustedes eligen si van a hacer un león muy despeinado o por el contrario muy peinadito. Las puntas de la melena. Y una vez que la hayamos trazado, procedemos a recortar. Con mucho cuidado. Siempre vamos a hacer todos nuestros trabajos con muchísimo cuidado para que nos queden de muy buena calidad estética. Aquí lo hacemos un poquito rápido porque ustedes saben que el tiempo en televisión es un poquito más complicado. Pero ustedes, después de que lo aprendan a hacer, pueden utilizar el tiempo que necesiten para terminar sus trabajos y no hay ningún problema. Recuerden que estas son las actividades que pueden hacer en grupo con sus amigos, con su familia. Y que además nos van a prestar una utilidad. Porque como ya les dije, nos van a servir para decorar nuestros lápices y lapiceros. Para personalizarlos. Listo. Muy bien. Tenemos entonces aquí ya nuestras partes. Miren cómo va tomando forma. Igualmente nuestros apuntos. Vamos entonces primero a delinear esta carita amarilla con el marcador que dijimos al principio que íbamos a utilizar. Listo. Con mucha paciencia para no irnos equivocar. Sino que tratamos de hacerla por todo el orden. Despacio. Si requieren ayuda de un adulto. Como ya les dije, podemos convertir esta actividad en una actividad familiar. Un momento para compartir y para aprender juntos. Muy bien. Y vamos también a delinear la melena. Claro que este paso no es obligación. Si ustedes prefieren dejarlo sin delinear, porque les da un poquito de dificultad, entonces lo podemos dejar así sin ningún problema. Y ahora vamos a proceder a pegar nuestras piezas. En este caso, siempre les digo que pueden utilizar silicona líquida o colbón, pero en este caso, al trabajar con foamy, es preferible utilizar la silicona líquida, ya que el colbón se va a tardar demasiado, demasiado tiempo en secarse y en permitirnos terminar nuestra manualidad. Ahora vamos separando por aquí los ojitos de una vez. Y a nuestro sapito también vamos a pegarle los ojitos. Por aquí. Por aquí. Vean cómo va tomando forma. Muy importante para el sapito hacerle la boquita. Vamos a trazársela con este marcador. Pero ¿para qué nos sirvan para decorar nuestros lápices? Todavía les falta algo muy importante y es la forma como los vamos a pegar. Entonces, del foamy que ya habíamos utilizado, por ejemplo, en el caso del león, un pedacito de foamy amarillo, vamos a cortar un pedacito de más o menos un centímetro de ancho, que es el que nos va a servir para envolver el lápiz. ¿Sí? Lo vamos a medir en nuestro lápiz o en nuestro marcador. Ya que si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo, para un marcador va a quedar mucho más ancho que para un lapicero o para un lápiz. En este caso yo se lo voy a dejar al lapicero. Entonces, mido bien, le dejo un poquito de ventaja porque aquí va a ser donde voy a pegar la silicona. Y precisamente procedo a echarle la silicona. Así. Entonces tenemos unos minuticos mientras se nos seca. Y vamos a hacer lo mismo para el sapito. Para el sapito vamos a repetir la misma operación, pero esta vez con un pedacito de foamy verde. O igual, si queremos agregarle más colorido, podemos hacerlo con amarillo. Vamos a ir cortando aquí. Otro pedacito de amarillo sin soltar el primero que hicimos porque creo que todavía se nos puede. Pongámoslo aquí mismo con la misma medida. Todavía se nos puede desbaratar si los untamos. Y sostenemos un ratito. Bueno, amiguitos, y como paso final, entonces tendríamos pegar ese circulito que habíamos acabado de hacer a la parte trasera de nuestras figuritas que finalmente nos van a quedar de esta manera. Espero que les haya gustado mucho como siempre. Quedan cordialmente invitados a venir a nuestros espacios, a hacer uso de la ludoteca, la sala de computadores. Por supuesto, las películas, miércoles, jueves y viernes, 3 de la tarde, días sábados a las 2 de la tarde. Quédense con Exprésate y síganos acompañando en la ludoteca para cultivarte. Hasta una próxima ocasión.